hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA online pues como podrán ver en el título amigos hoy les voy a enseñar otra vez a dupear ya que algunos se les ha complicado este método pues aquí se los voy a traer de igual manera como podrán ver esta es la cuenta que voy a clonar no tiene bueno si tiene 46 millones pero no tiene ningún conjunto no tiene KID no tiene fast room y no tiene todo lo demás pues ahorita lo que vamos a hacer amigos vamos a abandonar esta cuenta y vamos a iniciar con la cuenta madre amigos ahorita lo que van a hacer es cambiar a la cuenta que ustedes quieren clonar lo pueden hacer ahora mismo lo pueden hacer cuando salgan las tres opciones lo pueden hacer antes de que quede solo una opción amigos de hecho yo ya cambié de cuenta ya cambia la cuenta que voy a querer clonar y vamos a esperar a que quede solo la opción de entrando a online o de unirte a una actividad amigos ya después de que se quede solo esta actividad vamos a contar 6 segundos amigos ahorita no los voy a trazar vamos a esperar a que quede solo la actividad para empezar con el conteo amigos pues bueno amigos no queda mucho para que quede solo esta opción y vamos a proceder a contar durante 6 segundos amigos ahorita lo vas a ver compañero vean ya 1,2,3,4,5,6,7 y desconectas y ahorita si amigos vamos a contar por 28 segundos ya quieres hacer el conteo rápido o no lo quieras hacer pero acá está el truco para que esto te salga a la primera amigos ya vi que hay muchos comentarios de que no le sale de que yo lo vuelva a trepar de que por aquí de que por allá pues acá te lo voy a explicar bien donde es el error donde ustedes fallan amigos ahorita que termine de contar los 28 segundos de hecho estos segundos yo los conté rápido es aquí amigos vean cuando sale esta opción de que necesitas suscripción de Xbox Live vas a dejar que acabe que entre otra vez auniendo online y vas a desconectar tu cable y ahorita si amigos vas a contar por 40 segundos amigos ya esta vez si te va a salir porque si amigos porque ya dupié tres cuentas amigos y realmente acá estuvo el error que yo no lo explique bien en el primer vídeo ya que como lo estaba grabando y me lo explicaron así más o menos como debería de salir pues con la emoción lo traje así tal cual pero ahorita amigos te lo estoy dando con todo y detalles ya mero falta que yo le pongas un moñito para que ustedes me entiendan bien este vídeo ahí está vean ahorita si si te vuelve a salir al momento de conectar sigue cargando un yéndose online vas a volver a desconectar rápidamente tu control y vas a volver a contar de 40 esta vez a 47 segundos amigos ahí está vea me volvió a aparecer y lo volví a desconectar y ahorita si amigos vamos a contar de 40 a 47 segundos ya sea que los cuentes rápido o los cuentes lento y vas a ver que cuando te unas amigos va a salir uniéndote a online sin ningún error amigos porque se los traigo otra vez al canal porque este es complemento para hacer el gender swap para tener todo lo exclusivo del juego amigos por eso se los estoy volviendo a traer ya que no quiero comentarios de que no me sale oye bro ayúdame se los estoy volviendo a subir detalladamente para que ustedes vean qué tienen que hacer y dónde es el error que falla porque muchos fallan al momento de terminar los 28 segundos volver a conectar su control cuando les salgan los los de esbox live vas a esperar que termine esa alerta y vas a volver a conectar ya desconectar tu control amigos ya ahorita va a ser por 40 segundos ya si te vuelve a salir salir uniéndote vas a contar 47 segundos amigos a esta vea ya caímos en la excepción ya tenemos los 16 trillones y tenemos absolutamente los conjuntos tenemos el fast run y tenemos el kai di ahora para marcar el dinero vamos a comprar la munición o que tú compres un vehículo una propiedad lo que tú quieras amigo y ya para marcar el rp pues si quieres puedes recoger figuras de acción puedes poner la recompensa a alguien quitársela jugar una actividad cualquier cosa que te marque el rp amigos pues pueden amigos hemos llegado hasta el fin de este vídeo espero que esta vez si lo hayan entendido ya que el día de mañana les voy a traer el gender swap ojo es para hacer cuentas nuevas amigos cuentas nuevas sin más que decir yo me despido yo soy rata faricam y nos vemos en el próximo vídeo amigos hasta la próxima igual no olvides de reventar ese montón de like para que yo te traiga el vídeo hasta la próxima bye